Rescate en el barrio chino, Big Trouble in Little China, es una película dirigida por John Carpenter en el año 1986 y es bastante peculiar. Nos cuenta la historia de Jack Burton, un camionero interpretado por Kurt Russell, el cual por azares del destino tiene que apoyar a su amigo con el rescate de su prometida secuestrada. Lo que parece un rescate simple, pronto se verá envuelto en un ambiente de fantasía y mitología. Se trata de una gran cinta que muchos recordamos con cariño. Parece ser de esas producciones que solo pueden hacerse en esa década ya que su estilo está impregnado en todas partes. Desde el peculiar soundtrack con sintetizadores hasta los hermosos efectos prácticos utilizados que parecen provenir del cine clase B. Es tan influyente que varios elementos han servido de inspiración para otras obras. Como por ejemplo, algunos personajes sirvieron de inspiración para otros personajes de Mortal Kombat como Shang Tsung y el emblemático Raiden. Una obra que se volvió de culto por ser un fracaso en su estreno pero que ganó adeptos con el pasar de los años y por su distribución en VHS.